Bienvenidos a la cosmopolita bohemia ciudad de Oporto, una ciudad a escala humana que puedes y debes recorrerla andando. Supongo que esto ya lo he oído en otros vídeos y estarás harto, harta, harte de tanta tontería. Pero nosotros somos Clocha y Clocha te aporta datos, reseñas, críticas, vamos a cotidiar todo lo que haga falta y te vamos a dar datos realmente importantes para que conozcas y disfrutes de Oporto. ¡Bienvindo a Oporto! Hablar de Oporto es sobre todo hablar de su río, el Duero, pero vamos a comenzar la visita por uno de sus monumentos más antiguos y bellos. Pues estamos en el claustro de la sede de Oporto, o sea la catedral. El claustro en sí es de época tardogótica, es del siglo XVI y en época barroca, en la primera mitad del siglo XVIII, se decora con con esta típica cerámica portuguesa azul y blanca. El estilo es siempre el mismo, se puede datar incluso en un periodo de diez años. Es todo, es como si hubiese un montón de pasta y dices vamos a gastárnoslo aquí cuanto antes. Y así lo hacen, tanto en la parte de arriba del claustro como en la de abajo. Es espectacular, es una factura preciosa de cerámica decorativa portuguesa, un ejemplo espectacular y es lógico que esto sea patrimonio de la humanidad. Estamos ahora en lo más alto de la catedral. Hasta aquí se puede subir, hay pocos sitios y bueno, pues paciencia. He subido yo, imagínate. Pero el coche ya sabéis que lo enseña todo hasta el fondo. Es un edificio que se construye como románico. Ver una nave románica también conservada es muy raro, sobre todo a partir del XVIII, que se barroquiza todo. Aquí solo amplían lo que es la parte del altar mayor y eso sí es todo barroco. Las capillas laterales también son barrocas, pero lo que es la nave en sí, esta que estamos viendo, es románico puro. La verdad es que es súper alta y eso sorprende mucho para esa época. No la han tocado, estoy encantado de verla. Pero digamos que es muy sorprendente y queda muy bien integrado. Por lo tanto, esta visita es una de las imprescindibles que tienes que hacer si venís a Oporto. Está incluida dentro del ticket de la catedral, vale tres euros, así que aquí hay que venir y es recomendable hacerlo pronto, porque es un lugar que se llena bastante, hay muchísima gente, pero ahora son las nueve de la mañana, empezamos ya nuestra ruta por Oporto, así que ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Es la típica estación construida en el siglo XIX. Sobre todo en la parte de los trenes se ve la típica marquesina de hierro remachada. Y en el hall de entrada, pues aparte de unos ejemplos muy bonitos de cerámica del siglo XIX modernista, también hay también lo típico que son el azulejo blanco y azul portugués, contando hechos históricos de la historia de Portugal y sobre todo del condado de Portugal, o sea, de Oporto. Pues porque aquí había un convento, el convento de San Benito, y lo derribaron y construyeron esto. De las estaciones más bonitas que hay en Europa, es un monumento que vale la pena ver y venir a Costa para verla. El Centro Histórico de Oporto está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se trata de un organismo vivo donde coexisten la arquitectura medieval, barroca, modernista y contemporánea. Prepárate para explorar sus intrincadas callejuelas, escaleras y asómate a sus miradores. ¡Disfruta! Y vamos a probar de forma aleatoria. Mola que sea más caliente. Que sea más reciente. Fantástico. De bigote. Fútbol. Bueno, nuestro primer pastel de nata en Oporto, muy bueno. Por la ciudad se puede apreciar carteles y murales históricos. Lo cierto es que le dan un contrapunto al Callejuelo por Oporto espectacular. Fútbol. 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 Trabajarle. Es aconsejable si queréis venir aquí para tapear. Aparte, esto es un mercado normal y corriente donde la gente viene a comprar, o sea, hay cosas de toda la vida, hay cosas muy tradicionales y también hay puestecitos ahora en Navidad. Puestecitos de dulces navideños, etcétera, etcétera. Aquí no hay ni noodles, ni comida asiática, ni sushi, ni comida muy portuguesa, lo cual se agradece y tal. No es que sea barato, pero es de calidad, entonces pues eso, una voltecita y nosotros como siempre tenemos hambre. Ahora toca comer y aquí en Portugal, estamos en Loporto, también hay comida, comida callejera, o comida rápida. Lo que vamos a tomar ahora es un plato muy típico, sobre todo de aquí, de Loporto, se llama la francesinha y se puede decir que es comida rápida, pero no comida basura. Hemos pedido la típica de la casa, tenéis que venir a este lugar, que es uno de los emblemáticos, aunque se puede tomar francesinha en cualquier sitio de Loporto. Este sería como el original, donde se creó. Es un plato con influencia francesa, de hecho es que viene de Francia y aquí se transforma y se le da un toque particular que solo antes se puede tomar. Bueno, vamos a probar nuestra primera francesinha, acompañadas de nuestras cervezas, cada uno a su gusto. Y bueno, pues hazte los honores, empieza, dale ahí un tajo. A ver qué hay, aparte del huevo. Vamos a hacer una disección, una disección de, ya la pruébala. Con muchísima salsa, no hay que cortar más porque esto es enorme. Como veis es un chute de proteínas, aquí es todo sano, todo sano. Está buenísimo, un sabor muy bueno, tiene un puntito picante muy interesante. Vamos. Estamos ahora en la parte más alta de la iglesia del Carmen, ya no se puede subir más. Aquí ya hay una cadena que detrás se subiría a la parte de arriba del techo. No nos viajan, nos conocen. Aunque yo me voy a colar, sabes. Vamos a acceder a la casa escondida, tiene esto de ancho. Y efectivamente, es una casa que tiene todo. Oye, pues no está nada mal. Es bastante grande, eh. Hay apartamentos en Madrid que son más pequeños. En las caleras de la casa. No está mal. Y en la planta de arriba, piso tres, la cocina. Y pues no está nada mal. Pues está muy, muy bien este quesito. No está nada mal. Lo único malo es que he adaptado no está. Y además en la iglesia se puede ir hasta la parte de arriba y ver esta panorámica de la nave. Hay que ir, hay una cosa que se llama Galería de los Crucifijos. Hay que ir hasta el fondo de toda, aunque no interese. Hay que ir hasta el fondo de toda y hay una puertecita que nos deja ver todo esto. Aquí es que están de misa, entonces no podemos filmar. Pero es una foto de archivo. Es muy, muy, muy barroco. De hecho es de estilo, has dicho? Rococo. Rococo. Pues estamos delante de la iglesia de los clérigos, que la manda construir la hermandad de los clérigos pobres. Que en sí es una asociación, digamos, benéfica, que nace de la fusión de tres diferentes. Y cuando tienen dinero, pues se construyen esto de aquí. Esto lo proyecta un amigo de aquí de mi marido, Nicola Unassoni, que es un arquitecto italiano, que proyecta muchas cosas por aquí, por Porto, entre ellas la torre. Y se construye en lo que era la colina de los condenados, que es donde enterraban a los ajusticiados. Tenían su cementerio aparte, obviamente, y los enterraban aquí. Y les dieron el terreno a esta asociación benéfica y construyeron la iglesia. Por dentro es un barroco ya muy tardío. O sea, ya ha pasado el Rococo. Ya se va calmando la cosa. Tiene una planta ovalada. O sea, la cúpula es elíptica. Muy bonita. La verdad es que es una de las más bonitas que he visto. O sea, para mi gusto, obviamente. Porque no me gustan las cosas muy recargadas. Y esta, la verdad, que me gusta mucho. La forma no me la esperaba y ha sido muy bonita. Pagar el ticket vale la pena si quieres ver la iglesia por la parte de arriba. Le das toda la vuelta. Y la verdad es que es otra perspectiva que no es desde el suelo. Y, además, pues ahora voy a subir hacia la torre. Que es la torre más alta de Portugal. Vamos. Ahora ya empieza la subida plura a la torre. Vamos allá. Mira que me gusta a mí la torre, ¿eh? Y así me recibe la torre. ¿Lo has visto? Ahí. Hola. ¿Lo has visto? Es preciosa la torre esta. No es, digamos, una torre muy alta. Aquí hay una comparativa en la que se le compara con torres de otras ciudades. Pero sí que puede ser la más bonita por su antigüedad. Esta torre es del siglo XVIII. En el museo que hay previamente se dedica todo a una parte. En la cual se explica, pues, cómo construyó todo el complejo este. Nicolás Nassari. Y es uno de los que más construyó a lo largo del siglo XVIII. Y el que más obra hizo y que más cambió. Pero la ciudad de Amsotodo cambió gracias al urbanista Joao Almada. Le deseó serla muchísimo. Y es el que le dio ese aspecto homogéneo a la ciudad. Y la que le ha permitido conservar ese casco antiguo también integrado. Porque, aunque hay edificios de distintas épocas, se ha integrado bastante bien. No haya sido un pegote urbanístico que digas, ostias, es que esto no pega nada con nada. No, no. El trazado urbanístico y, digamos, todo ese aspecto que tiene ahora y que se conserva. Y que le da ese aspecto de decadencia, de elegancia y de preciosidad. Entonces, gracias a eso, ¿vale? Pues se le consiguió la... Se ha permitido que sea patrimonio de la humanidad. En el 2001 fue declarada Ciudad Cultural Europea. Eso le permitió, pues, otro boom turístico. Y también, pues, para hacer un lavado de cara a la ciudad. Y ahora, pues eso, es una ciudad con encanto, preciosa, muy bien conservada, que es espectacular. Desde aquí la vista mola muchísimo. Y a esta hora del día, con esta luz que cae así, es muy chulo, muy chulo. La verdad es que casi no da tiempo, porque ahora hace el día muy corto. Muy chulo esta visita. O sea, y creo que es lo que más me ha gustado hasta ahora, por el punto donde está y por lo bien que se musealiza toda la visita. Se hace de noche. Damos un paseo por la ribera del Duero y buscamos un restaurante. Habitualmente, consultamos referencias en las apps del Tenedor y TripAdvisor. Una opción es este pequeño local, de cocina típica, buen producto de mercado y donde cenamos muy, muy a gusto. Pues este local es uno de estos lugares tradicionales, que hay en Oporto, porque lo hemos leído en varias guías. Si es restaurante, como podéis ver son paredes antiguas, como lo parece, tiene una colección de monedas que son deseos. Es decir, tú pides un deseo, dejas una moneda y se te cumplirá. Ahí está. La verdad, me ha encantado la experiencia. Ya conocíamos el Bacalao Obras, que nos encanta. Es mi plato favorito en Portugal. Nos encanta el pescado, por lo tanto, pues estamos súper a gusto en Portugal. La verdad que sí. Y el otro, el Bacalao Lagareiro, en sí es una preparación muy sencilla, porque no deja de ser Bacalao confitado, pero está muy bien hecho, está buenísimo, de salado y tal, a un punto perfecto. Me ha encantado. Estamos comiendo más o menos por 20 de los cada uno, pidiendo un plato bueno y un entrante, de calidad muy buena y de precios equilibrados. Pues vamos ahora a comentaros qué tal os ha parecido este hotel. Es un edificio antiguo, reformado. El hotel es nuevo completamente, aunque la estructura es antigua, y es muy cómodo. O sea, el hotel es comodísimo. Está ubicado justo en el cais de Rivera, o sea, muy bien situado. Y eso. O sea, nada más levantarte, tomarte un café viendo el río. Por favor. El desayuno está bastante bien, porque tiene fruta, tiene dulce, salado, puede estar pan, hay café infinito. Sí, eso es un punto. Hay café y té a las 24 horas, si quieres. Y por las tardes, a partir de las 5, pues te sacan un bizcochito y tal, para hacerte el té de las 5. O sea, que está, es un detallito. Se puede decir que es un hotel con encanto, a precio muy barato, porque sale menos de 100 euros por la noche, con desayuno incluido. Tiene enchufes al lado de la mesa, de la cama, que es importante. La wifi funciona perfectamente. Sí, puedes iconizar todos los vídeos en la nube, muy bien. Perfecto. Bueno, es que hay una cosa que nos gusta mucho en Portugal, es que todo el mundo es encantador. Y aquí en el hotel igual, o sea, hemos coincidido justamente con uno de los recepcionistas, se llama Sha, es muy majo. Y nos ha invitado a vino de Porto y tal. Hemos tenido un incidente, un percance. ¿Quién? Pues muchas gracias, muy amable. Ya lo limpo yo, ya lo limpo yo. Perdón. Yo he estado grabando, bueno. Que toque, que toque el vino. Que nada, este es el mismo aporte que nos ha regalado, ¿cómo te llamas? Sha. ¿Sha? ¿Sha? Sí, justo. Sí, pues casi. Estoy de India, de India. ¿Ah, sí? Sí. Pues muy amable, muchas gracias, y este es el vino de Porto. Salud. Buenas noches. Buenas noches. Nos encanta. A pesar de que voy muy abrigado, me he resfriado, incluso tengo fiebre. He comprado Parcetamol en una farmacia muy chula, que aquí se llama así. Tengo frío, escalofríos. Muy bien. Pero Clocha no se detiene por un resfriado con gripe y fiebre. Seguimos el viaje. Eso es algo muy bueno, ves a cambio, desde la Edad Media a la Edad Moderna, y en Portugal se ve muy bien en la arquitectura, como se pasa del gótico al barroco, pero un barroco esplendolosísimo, como esta iglesia de aquí, que está totalmente muy bien integrada. Aprovecha la arquitectura gótica, se restaura, se convierte en barroca, pero está integrada espectacularmente y está cuidadísima. Es muy espectacular. No me gusta el barroco, pero es muy espectacular. Aquí podemos ver la iglesia de la Orden Tercera de San Francisco y el museo junto con las catacumbas. Es destino neoclásico y la proyecta este conocido nuestro, que se llama Nicola Unasoni. La puerta principal es barroca, pero hay una puerta lateral que aún se conserva en estilo gótico, muy bonita, muy bonita. Como la ciudad está en este desnivel, construida, pues eso hace que, generalmente, las iglesias tengan una presencia muy notable. Su acceso, en muchos casos, son como aquí, que tienen estas escalinadas. La ciudad tiene esa panorámica que hace que sea tan pintoresca y que recorrerlo, como se dice en muchas guías, pues es muy chula, muy chulo. Es un edificio que se construye a mediados del siglo XIX, en 1842. Fue construido sobre las ruinas del convento de los franciscanos, que se incendió. Antes hemos estado en la iglesia del convento de los franciscanos, que es lo único que queda de ese conjunto de convento e iglesia. Hay franjas horarias en las cuales la visita solamente es guiada. Hemos tenido suerte porque empieza la visita en 10 minutos, así que empieza la visita ya. ¿Vamos entonces? Empezamos nuestra visita por esta, por la escalera monumental, concretamente, sobre mucha gente. Arriba, en cada angelito, al interior de cada angelito, tenemos un sistema de folias que hace que estas dos lámparas nos pueden bajar hasta en el final de cada uno. Tenemos el techo, la justicia en la iglesia. Y aquí la justicia está representada por un ángel. Este ángel representa la justicia divina, la justicia que en algún mortal puede escapar. La reina Vitoria en Inglaterra, en la época victoriana, en Isabel vosotros, Isabel II en España, en nosotros la María II. Y como nosotros hicimos aquí en Portugal, estas tres, pues dieron cartas en Europa. Prácticamente gobernaron la Europa las tres. Nosotros hicimos que es nuestra sala. ¡Guau! Vamos a ver. Sean todos los bienvenidos al Salón Árabe del Palacio de la Bolsa. Por favor. ¡Guau! ¡Eso sí que es guau! El siglo XIX estaba muy en boca las decoraciones exóticas y orientales también. Ahora, como es un Salón Árabe, pues tenemos aquí verdaderas inscripciones en árabe. Bueno, ahora, si habéis sacado todas las fotos, sí, que vamos entonces a continuar por esa puerta. Esto es lo que suele pasar en el siglo XIX. Porque la gente se enriquece mucho, porque los ricos del XIX eran muy ricos. Y al no ser nobleza, pues digamos que están un poquito apartados de las familias bien. Ellos se hacen en su propio círculo. Tenemos mucha pasta, vamos a construir esto para nosotros. Y aquí pues hacen sus fiestas, sus bailes, sus presentaciones. ¡Pues vale! Música Esta casa está muy bien musealizada y hace las funciones de museo de la ciudad. Gracias a las audiovisuales y maquetas se puede conocer la evolución histórica de Oporto. En esta casa se supone que nació Enrique el Navegante en 1325, de aquí su nombre. Enrique el Navegante, que no la veo nunca. Enrique el Tunante. Se conserva este precioso mosaico romano, pero sobre todo, hay una gran exposición de la época de los descubrimientos y la relación con las distintas colonias de América y Asia. Este es un museo imprescindible que tenéis que ver aquí en Oporto. Había, aparte de este ascendente romano, en la desembocadura del Duero, había otro que se llamaba Portuscale, del cual deriva un nombre más compacto, que era Portucale, en la Edad Media. Condado de Portucale. Y se supone que de ahí es donde toma el nombre Portugal, de Portuscale, Portucale, Portugal. Y la ciudad de Oporto se llama Porto por una parte solamente de ese topónibor. Por lo tanto, es Oporto la que da nombre al país, la que es muy importante más o menos. Pues yo me acabo de comer un bacalao dorado, que estaba muy bueno, hay que reconocerlo. Me ha encantado, hacía mucho tiempo que no lo tomaba. Lo que es que ha venido como de construido, pero normalmente el bacalao dorado es todo junto. Te lo sacaban como una especie de pastel o algo así. Pero aquí estaban las patatas, por un lado, la yema, por otro, el bacalao. La verdad es que me ha encantado volver a probarlo. Mi bacalao va acompañado con callos, que no son muy fans los callos, pero era por probar algo nuevo. Por sobre todo, lleva también un montón de alubias y verduras, lo cual hacía un plato muy contundente. Estaba bonito. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 Rocha no se rinde Esta mañana marcaba 3 grados O sea, no me da de la hostia Pero da igual, hay que ser fuertes Hay que combatir todo lo que haga falta Y ahí vamos Y muy guay, muy guay Mira qué bonito es todo esto Bueno, desde Milanova de Gaya Al fondo, pues el puente famoso De Luis I Que comunica Oporto con Gaya Nunca mejor dicho Esto sí que es tender puentes entre ciudades Una, que es la super turística Y esta que es la del botellón De vino a Oporto Así que si venís ¿Alojamiento barato? Para allá ¿Cosas chulas para ver? Para allá ¿Para de ver? Aquí Monumentos Allá ¿Ha quedado claro? Venga Seguimos por Oporto Como somos muy fans de croquetiles Hemos pedido esto Esta es una con queso Una sin queso Y la dejo con vino Y con un vino blanco ¿Eso es vino blanco? Claro, esto es un Oporto Ya, pero es vino blanco Y esta como te la quedas El sitio es así Súper chulo y nice Y ahora van a hacer Un concierto de órgano Y así Está más bueno que el de Que probamos allá Más guave Estos son los solo vinos Que se caen al suelo Este no se cae Bueno Para hacer una patata Hombre, tiene patata Un croquetón De bacalao Más bien es algóndiga No es croquetón Bueno Pues eso ya comemos Bacalao y viño De Oporto Bacalao Si lo mojamos Esto mejor Recomendable Yo quiero decir Que estoy mezclando Medicamentos con alcohol Así que ya No son cosas de mis datos Aquí te vas a cualquier cosa O sea El de ayer La crema Estaba mucho más buena Que esta Pero este hojaldre Es espectacular O sea Tal y como O sea Se deshace O sea Las capas perfectas Como se Como está de crujiente O sea Me encanta Está buenísimo El pastel Solo Esto Vale 1,10 Aquí pagamos 1,50 Aquí 1,10 Supongo que como aquí No es tan turístico Como allá En la Corre de los Périgos Es más barato Hay que probar muchos Hay que comparar Y eso es lo que hacemos ahora Por vosotros Ahora ya toca Por fin Probar un helado De Portugal Me he pedido Un sabor típico Que es Banana de Madeira Con algo de Con gaita de chocolate Está horrible Está horrible Es que No sabe a banana casi Y luego es como que Todo hielo No tiene crema De Y las cookies Esta El aquí muy malo Esto es un salado Esto es una cosa Una crema fría Valeu Y ya está And ya está Because I got That sunshine In my pocket Found that good song In my feet Feel that hot blood In my body When it drops Ooh I can take my eyes About it Oh then soft And I can believe You're more like The way we rock it So don't stop Her love and knowledge When everything goes No way to happen When it came to come En Portugal hemos visto que hay muchas cabinas británicas, os hemos contado esa alianza económica que han tenido con los británicos, pero es que históricamente esa alianza viene de hace mucho tiempo, por eso hay un dato muy importante que tenéis que conocer. Entre Portugal e Inglaterra existe el tratado en vigor más antiguo entre dos países, que es el tratado de Windsor, en el que se acuerda que tanto Inglaterra como Portugal se ayudarían mutuamente en caso de ataque. Eso pasó en 1300 y algo cuando la Corona de Castilla invade Portugal, intentan anexionarse Portugal una de tantas veces y los ingleses envían sus famosísimos arqueros ingleses para ayudar a los portugueses y ganan a los castellanos. Por ejemplo también en la guerra de sucesión, Portugal e Inglaterra eran aliados, porque el tratado de Windsor e incluso aún más recente en la primera o segunda red mundial también se ayudan. Portugal era neutral, cedió el espacio aéreo y el territorio para que operaran los titánicos. Incluso en la guerra de las Malvinas, también Portugal le cedió las azores como punto de apoyo logístico para los británicos. Entonces es súper importante. Se ha tratado en los estatólogos en que es la alianza militar más antigua del mundo en vigor. Y eso pues explica muchas cosas de por qué están entrelazados, porque hablan también inglés, hablan muy bien también castellano. Es alucinante. Cosa que nosotros no hablamos nada de portugués. Nos sentimos totalmente culpables. Sí. En definitiva nos sentimos súper bien acogidos en Portugal. Un país en el que vamos a explorar más. Y eso fue lo que hicimos. Tomar fuerzas y seguir explorando la ciudad. El casco antiguo de Oporto es una preciosidad. Te recomendamos que lo patees mucho. Márcate los lugares que te puede interesar y recórrelos. Por supuesto que no nos podemos ir sin hacer una última cata gastronómica. Pues tras varios intentos de comer pastéis de nata, que no sean malos, pero que no es como lo recordamos. Me he dicho que vamos a ir a la cuna. Aquí es una de las referencias. Hay fábrica. Aquí están haciéndolos a mano. Mirad. Los hacen a mano. Y ahí los cuecen. Y aquí nos lo comemos. Vamos a ver qué tal. Vale. Esto sí que vale. 1,30. Es baratísimo. El mejor pastel de nata. Este sí. Este sí. No vayas a ningún otro sitio. Lo demás es caca. Lo demás es más como una natilla. Sí. La crema es diferente. Es rara. Esto sí que mola. Esta es muy buena. Para probar un buen helado. Hemos dicho que vamos a un italiano. Y nuestro italiano favorito de cabecera es este. El amorino. Está muy calentito. Es un chocolate caliente. Cuidado que quema. Qué bueno. Calentito. Está genial. Y con chantilly. Yo me he pedido un helado de café con chocolate negro. Porque me quiero quitar el mal gusto del helado anterior. Ahí qué tal la textura. Qué guay. Y buenísimo. No falla. Oh, qué bueno el café. Sí, sí, sí. Genial. No falla. 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 Oporto es muy bonito, muy bonito, muy bonito. La verdad es que todas las ciudades que tienen un río le aportan ese encanto, tiene esa imagen fotográfica con los reflejos. Vamos a despedir aquí este vídeo de Oporto. No encontramos mucho Portugal, solo tenemos toda Lisboa, que el vídeo dejamos por aquí y por alguna parte. Ahí hay varios capítulos, pero este Oporto ha sido diferente. La ciudad se puede visitar tres días más o menos, aunque los alrededores son muy grandes. Prometemos volver en un futuro y visitar más de Portugal y contaros y comer mucho también. Eso hace falta. Nunca pasamos hambre, ya sabéis, ni sed tampoco. Así que hasta la próxima, hasta la próxima, buenos viajes y seguimos contando historias. Adiós. 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 Adiós.